Ya se acerca el gran evento de Call of Duty Code Next También tenemos que ya se puede pre-registrar en Warzone Mobile Y tenemos un nuevo video mostrándonos el Gunsmith de Modern Warfare 2 Todo esto y más en las Call of Duty News de hoy Comencemos primero con las noticias de Code Next Luego iremos con las noticias de la beta Luego con las de Modern Warfare Y por último con las de Code Mobile Se acerca este eventazo de Code Next ¿Qué vamos a tener en este evento? Pues la revelación del multijugador de Modern Warfare 2 La revelación de Warzone 2 La revelación de Warzone Mobile Un montón de streamers van a estar jugando en Los Ángeles Probando todo este nuevo contenido ¿A qué hora empieza este evento? Pues mañana 15 de Septiembre A las 9 y media AM Hora del Pacífico O sea más o menos como a las 11 y media Hora de Ecuador, Hora de México Así que estén atentos al canal Que se viene un montón de contenido relacionado a este evento Todo lo nuevo lo van a tener aquí en el canal Vamos con la beta de Modern Warfare Ya lo pueden pre-descargar Solamente usuarios de Playstation Hoy 14 de Septiembre Si eres de Play 4 o de Play 5 Ya la puedes pre-descargar Tengo un video explicando como la puedes pre-descargar Esta beta comienza el 16 de Septiembre Tranquilos Si no tienen un código Si no han reservado el juego Tranquilos Que si va a haber una beta gratis La van a poder jugar totalmente gratis De cualquier plataforma Comencemos con las noticias de Modern Warfare Se ha revelado el gunsmith En un video que ha sacado el mismo Call of Duty Se han revelado bastantes cosas Antes que nada Les recuerdo que estas son las armas Que se tiene ya pensado implementar en Modern Warfare Posiblemente puede ser que saquen más Y en este gunsmith Que es lo más interesante que podemos ver Podemos ver un apartado donde están los perks Las rachas Luego está el armamento Algo que está super cool Y lo acaban de revelar en este video Es de que al parecer Si desbloqueas un accesorio Lo vas a desbloquear para varias armas O sea que si desbloqueas una mira para un arma Pues también la vas a desbloquear para otra Esto solo para armas que sean de la misma categoría Por ejemplo Subfusiles Fusiles de asalto Esto me parece genial Ya no te vas a tener que matar Para conseguir todos estos accesorios Como en Vanguard Que tenías que completar el nivel 70 Para desbloquear todos los accesorios de un arma Totalmente aburrido Ahora si desbloqueas un accesorio Para un subfusil Lo tendrás para otro subfusil Esto está de locos Déjenme saber en los comentarios Que opinan de esto Seguramente mañana se revelará más al detalle Ya que en el evento de Codnex Van a haber un montón de jugadores De creadores de contenido Jugando este multi Y también Warzone 2 Al parecer Para los que se preguntan Si vamos a tener FOV en consola Claro que sí Para Play 4 y para Play 5 Por lo menos en Modern Warfare Se sabe de que sí va a haber FOV O sea el campo de visión Para que lo puedas hacer mucho más atrás Y se vea mucho más Del rango de visión También se sabe Porque se filtró En la data base de PC5 Que hay un campo de visión En tercera persona O sea te puedes ver en tercera persona Yo me imagino que esto es Para el nuevo modo de juego de DMZ Que va a ser un tipo Modo de juego como Take from Dark of Entonces seguramente Te podrás poner en tercera persona Me imagino No creo que se utilice esto En el multi Vamos con Warzone Mobile Si mi gente Mañana Warzone Mobile Tendrá muchas más revelaciones Pero de momento Se sabe gracias al trailer filtrado Que mañana se podrá pre-registrar Esto me imagino Que es para que puedas Descargar el juego Antes de que salga O cuando salga Esto no estoy muy bien Enterado del tema Si alguien sabe mucho mejor de esto Déjalo saber en los comentarios Pero me imagino Que esto es para poder jugarlo antes O jugarlo el día Que se estrene Warzone Mobile Pero para España Al parecer ya te puedes Pre-registrar en Android Así que vayan a probarlo Y para los que se preguntan Claro que volverá Perdansk Para este Warzone Mobile Una locura Se me olvidó mencionar Que la beta va a tener recompensas Tanto para la semana 1 Como para la semana 2 Y tampoco vas a necesitar De plus para jugar esta beta Y las recompensas De esta beta Se podrán utilizar En Warzone 2 Y en Modern Warzone 2 Claramente Seguramente mañana Se revelarán muchas cosas De Warzone 2 Pero una de las cosas Que saben Y Efe Lo siento para toda la gente Que estaba ilusionado Pero no se va a poder compartir Todo lo que tú tengas En Warzone 1 Con Warzone 2 O sea que si tú tenías Tu skin de Rosé En Warzone 1 En Warzone 2 Seguramente no la vayas A poder usar Me imagino que el contenido De Modern Warzone 2 Si o sea me imagino que Las skins que te den En Modern Warzone 2 Si las vas a poder utilizar Pero de ahí el contenido De Warzone 1 A Warzone 2 Olvídense Seguramente mañana Revelan fecha de este modo Pero se sabe que va a salir Antes de que acabe este año Por Diciembre Así que hay hype Por este Warzone 2 Déjenmelo saber en los comentarios Así que eso mi gente Mañana se viene un montón De shorts De contenido Al canal De Warzone 2 También de zombies Así que estén atentos Si es que hacemos directos Síganme en mi Instagram Nos vemos en la próxima gente Quizmucho Chau Fulfilling The darkness Revealing All thoughts Thoughts and insecurities Are shining